Y el canal de Panamá realizó un conversatorio con medios de comunicación en donde presentó los resultados financieros del año fiscal 2024. Nuestro compañero Einar Valdés estuvo en el lugar y desde nuestra sala de redacción nos amplía la información. Buenas tardes, Einar. Muy buenas tardes. Importantes resultados se presentaron esta tarde con los periodistas y medios de comunicación que asistieron a este conversatorio donde el administrador del canal, Ricaurte Vázquez, en conjunto con su equipo presentaron esas cifras del año fiscal 2024. Según lo que tienen registrado, los ingresos económicos crecieron un 1% con respecto al año fiscal anterior, es decir, se lograron 4.986 millones de dólares. También, en cuanto a cantidad de tránsitos de alto calado, se tiene un registro de 9.944 tránsitos de buques, 2.856 Neopanamax y 7.088 Panamax. Pero lo más importante o dentro de los temas más importantes que se conversaron durante este encuentro fue la situación con el agua y el tema del río Indio, porque el agua es el principal recurso que requiere esta vía interoceánica para abastecerse del trabajo que desempeña. Es importante en este caso que el desafío está en que este recurso de la cuenca hidrográfica del canal no solo abastece a esta vía, sino que también suministra agua potable para las poblaciones cercanas. Así que ese es un principal reto y que la autoridad del canal de Panamá está analizando. Vamos a escuchar lo que dijo el administrador Ricaurte Vázquez en torno a las medidas que se pueden adoptar con el caso de Río Indio. Adelante. El proyecto de Río Indio, desde el punto de vista de ingeniería, nosotros seguimos haciendo los estudios, pero mucho más importante que eso es el diálogo con las comunidades. Y en eso nosotros estamos empeñados. Todas las semanas tenemos presencia, hemos establecido centros para poder compartir información con los moradores. Tenemos línea de correo electrónico, tenemos línea de WhatsApp, y estamos asegurándonos de que efectivamente las necesidades de los moradores se atiendan. La principal y la más importante, el canal de Panamá no es propietario de las tierras en la cuenca hidrográfica. Para el canal de Panamá es de fundamental importancia que los moradores en la cuenca hidrográfica posean su título de propiedad. Que exactamente, es decir, qué sucede después será un tema de negociación. Pero para que él tenga capacidad de poder establecer cuál es su aspiración. Su aspiración en ese tema tiene que contar con un título de propiedad. Y en eso estamos esperando, que es uno de los temas, cómo trabajamos de conjunto con el gobierno central, porque ellos son los que otorgan el título de propiedad. Nosotros los ayudamos a gestionar, pero eso es una responsabilidad del gobierno central. Por su parte, el vicepresidente financiero del canal de Panamá, el señor Víctor Villal, explicó un poco cuáles son esas estrategias para mantener al canal de Panamá competitivo con otras vías en el mundo. Y es que están haciendo una especie de licitación o subasta también para que las personas o los clientes del canal de Panamá busquen esa forma o tengan una garantía del tránsito por esta vía y que se cumpla con lo establecido según los horarios y los parámetros. También habló sobre las proyecciones de los ingresos que se esperan para el año fiscal 2025. Vamos a escuchar sus declaraciones. El canal de Panamá tomó la decisión en el año 2020 de cobrar basado en su valor agregado al cliente, el valor de la ruta. Y la estrategia de precios es básicamente esa. Vamos a cobrar lo que vale la ruta para el cliente comparado a su alternativa, sea el Cabo de Buena Esperanza o sea el canal de Suez, basado en esa calidad de servicio y confiabilidad que le damos a la industria marítima. Entonces, eso nos ha permitido subir nuestros ingresos unitarios de una manera importante, lo cual para un año donde bajamos capacidad un 20%, nos permitió sobrepasar las ganancias del año anterior, que fueron 3.200 millones de dólares en el año 2024, llegamos a casi 3.500 millones de dólares en ganancia neta y eso es el resultado de ese nuevo modelo de negocio basado en el valor de la ruta. Si los ingresos totales llegaron casi 5.000 millones de dólares, un por ciento por encima del año anterior no suena como mucho, pero cuando lo pones en el contexto de que la capacidad fue 20% menos del año anterior, un por ciento de incremento de ingresos es algo importante, es un gran logro para la empresa. En cuanto a la utilidad neta del canal de Panamá, se registra un monto de 3.453 millones de dólares y se ha duplicado en cuatro años con un aumento del 131% en cinco años. Esto es parte de los resultados que se presentaron esta tarde en ese conversatorio y que por supuesto también se indicó que en este momento las inversiones que está haciendo el canal de Panamá están concentradas en precisamente garantizar la ruta para todos los clientes que utilizan la vía interoceárica. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar.